Información en Más Deportes, arrancamos con novedades del Deportivo Cuenca que comenzó su pretemporada del equipo Morlaco y su preparación. Un total de 28 jugadores se dieron cita en la primera sesión de trabajo del Club Deportivo Cuenca y hoy se sumaron los foráneos Bruno Foliados y Brian Cuco. Tabaré Silva habló del momento del Expresso Austral. El trabajo tiene que ser muy bueno para nosotros, tener mayores opciones en el torneo. Es trabajar y tratar de que esto funcione bien. La pretemporada se inició en el Complejo Deportivo José Suárez en Huichil y continuará en Gualaseo y Paute. Vamos a ser cuatro amistosos, creo que tres amistosos y después en la noche nuestra y ya después quise la campeonata. Ahora está el 24, el 24 vamos a ser el único amistoso en este microciclo de esta temporada porque vamos a apuntar a hacer un trabajo muy fuerte, muy intenso. De manera específica, la concentración del plantel colorado tendrá lugar en un complejo turístico ubicado en Bulcay, a seis kilómetros del cantón Gualaseo.